¡Aleluya! Mi confianza está en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Amén! Yo estoy confiando, Señor, en Ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Y nunca me has dejado, aunque débil soy. Yo estoy corteando, Señor, en Ti. Y puedo descansar, cuando descansar, en una mansión que Cristo me dará. Si el sol llega a oscurecer y no brillar más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Él no nos falla, Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. ¡Aleluya! Yo va, me guardará. Yo va, es mi sombra y mi mano derecha. El sol no me paticará, de día ni la luna de noche. Porque Jehová me guardará de todo mal. Y Él guardará mi alma y Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre amén. Porque Jehová me guardará. Porque Jehová me guardará, de día ni la luna de noche. Porque Jehová me guardará, de todo mal. Y Él guardará mi alma y Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre amén. Amén. Y mi entrada desde ahora y para siempre amén. 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 ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yeah! Gracias por ver el video